bueno chicos hola cómo están espero que se encuentren bien así que bueno aún no sé cómo empezar esto pero bueno empecemos bueno chicos antes de empezar con esto que sería bien que poner un poco de música triste gente para que el vídeo tenga sentido así que pongan un poco de música triste por favor señor director y bueno amigos vamos a hablar un poco del tema de lo que es de la creepypasta amigo llevo haciendo esto amigos como año y medio y si gente estos los últimos días de que estuve subiendo editando y diciendo miniaturas pues me fue bien que gracias se lo agradezco mucho y de verdad le agradezco a todas esas personitas que me apoyaron desde el comienzo de cómo empezamos todo es dice verdad se los agradezco mucho entre todo corazón gracias pero hoy en día me he puesto gente a pensar y siento de que ya creepypasta ya no ya no es mucho mío ya nadie le interesa lo que es el tema de las creepypasta edito grabo pongo miniaturas amigos y siento de que ya no tienen apoyo amigos y no sería justo que estar editando haciendo todo eso y subir los amigos para que nadie lo apoye y está bien amigos esto se los vengo haciendo como días y semanas de que quiero cambiar lo que es el tema de las creepypasta ya que no me siento inspirado también no me siento ya inspirado me va haciendo lo que es este esto de las creepypastas y sí así que bueno yo sé comprendo y les entiendo amigos si se quieren de suscribir del canal porque ya sé que la mayoría de ustedes esas 23 mil personas que están suscritas en este canal yo sé que entiendo y comprendo de que están lo que son por creepypasta por los vídeos que hago y de verdad lo comprendo yo mucho pero creo de que cambiaré gente el contenido el cual hago así que bueno si como repito si quieren suscribir pues no hay problema amigos yo entiendo pero si te quieres quedar aquí y seguir una nueva aventura conmigo pues se les agradece también de todo corazón pero siento de que ya las creepypasta amigos ya no tienen apoyo y no sé y como les digo ya no me siento estoy inspirado también en hacerlas así que pues pienso cambiar lo que es el contenido de este canal y bueno a ver cómo nos va amigos y espero que los vaya bien y también de que no sé amigos ya ya no sé ni qué hacer gente pensaba dejar lo que era este canal abandonado pero bueno gente no sería justo dejar un canal así con tantas personas abandonado y no subir contenido y para no dejarlo así pues pienso sobre lo que es y contenido de lo que es el juego siempre el juego tal vez de otro no sé gente si ustedes me recomiendan juegos o algo que haga pues estaría bien también ya de que eso lo que vamos a hacer de hoy en adelante y como lo digo amigos ya no más creepypasta tal vez gente tal vez y pues me animo a hacer una tal vez la laga pero más adelante lo principal va a ser otro diferente contenido así que si te has quedado hasta aquí amigos gracias te lo agradezco de todo corazón y pues como repito amigos está bien si no quieres apoyar el canal y pero si lo quieres apoyar pues gracias también igual amigos yo les agradezco a todas esas personas que estuvieron conmigo desde el comienzo y que si chicos con esto terminamos el vídeo así que espero que te haya gustado y te gustó pues le puedes dar un like si no está bien está bien sólo quería decir esto amigos para decirles de que ya no haré más creepypasta amigos creo que este fue el fin de lo que es eso amigos para mí ya no haré lo que es ese contenido y pues espero pues en esta nueva dinámica que hagamos pues me puedan apoyar y bueno tengamos una nueva aventura en el canal así que gracias y pues saluditos a todos y nos vemos hasta un próximo vídeo